Pura Sacre Pura Sacre Pura Sacre Pura Sacre Que vamos a bebernos luego A ver también el color del fuego Ya sé que sabrán las erizas A lo que hay en el fin No es muy buena que era para desagradar Pero igual por el feliz Como un plurastón Ya sé que sabrán las erizas No es más que el futuro No es más que los partidos Félix por el niño partidos Y a todos los partidos Félix por el niño partidos Félix por el niño partidos Félix por el niño partidos Claridos a esper individuals Félix por el niño partidos Félix por el niño El niño partidos Félix por el niño partidos ¡Felix por el niño partidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!